Por supuesto, les decía ayer, compañeros, ¿te acuerdas, Carlitos, que les dije? Siempre hay algo que festejar, siempre hay algo que celebrar. Sí, siempre, todos los días. Y esta mañana vamos a festejar a un compañero que está arriba en la cabina, que cumple años. ¡Marquito! ¡Marquito Chulo! ¡Qué lejos, hermano! Marco es parte súper importante de este programa, como todo el mundo lo sabemos aquí. Él está con el director de cámaras y él es el que está mandando todos los enlaces que están viendo, familia. ¿Qué con Luzma? ¿Qué con los invitados? Entonces, hoy más que nunca se está rifando. ¡Marco, García, este pastel es tuyo, amigo, pero te lo vamos a mandar. O sea, no pudimos abrazarte por lo que está pasando. Oye, ni se lo vamos a soplar, no es albuja. Porque imagínate que eso por aquí. No le vengues el quito. Voy a quitarle a esta para que no les... No, pero la voy a quitar para que nadie le vaya a soplar. Ahí está, mi rey. Oye, ¿te valió echarnos cera por todos lados? Sí, sí, claro. ¡Qué bruto! ¡Feliz cumpleaños, hermano! Te lo guardo, este Marquito. Te lo llevo. Ahorita vengo, muchachos. Y ya tenemos otra sorpresa, Marquito. Fíjate que Zahil le dio el día libre a una persona súper, súper especial. A Héctor Vargas. No, ¿Héctor Vargas? ¿Dónde está Héctor Vargas? ¿Quieres saber a quién se lo dio? ¡Vamos!